Hola mi gente, ¿cómo están ustedes? Bienvenido de vuelta a Venezuela News. Muchas gracias por tomarte tu tiempo tan valioso en ver estas dos importantes noticias. Mi gente, feliz domingo 12 de septiembre para todos ustedes y como siempre, quiero desearte unos buenos días, buenas tardos, buenas noches, dependiendo al país en el cual estás al tanto siempre de este increíble canal. Miren esto, porque Inglaterra abandona el plan de pasaportes de inyección, el plan para exigir pasaportes de vacuna contra el virus del PSC para clubes nocturnos y eventos concurridos en el Reino Unido no se llevará a cabo, dijo el domingo el secretario de salud del Reino Unido, esta persona que ven en pantalla. Se produce después de que los legisladores británicos de todo el espectro político expresaron una fuerte oposición a los planes esta semana. Hablando en el programa de la BBC de Andrew Marsh Show el día de hoy, el secretario de salud del Reino Unido dijo que nunca le gustó esa idea. De obligar a la gente a mostrar sus papeles en las actividades cotidianas, pero que el gobierno tenía razón al mirar la evidencia. Lo que puedo decir es que lo hemos analizado adecuadamente y aunque deberíamos mantenerlo en reserva, como una opción potencial, me complace decir que no seguiremos adelante con los planes para los pasaportes de vacuna. El secretario de salud agregó que el gobierno no debería estar haciendo las cosas por sí misma o porque otros las estén haciendo. Esto quiere decir que Inglaterra o varios funcionarios del Reino Unido se estaban comparando con otros países, porque como los otros países están utilizando el pasaporte de inyección, entonces ellos lo quieren hacer. Pero señores, le salió el tiro por la culata. Muchos países en el momento en lo que implementaron este pasaporte fue para tratar de aumentar sus tasas de inyección y se puede entender por qué podrían haberlo hecho. El secretario de salud dijo que Inglaterra ha tenido hasta ahora mucho éxito con sus tasas de inyección, con el 55% de los jóvenes de 16 a 17 años que recibieron sus primeras dosis solo un mes después de que se les ofrecieron las inyecciones a este grupo de edad. Poco antes de su anuncio en la BBC, el secretario de salud dijo que el gobierno no había tomado una decisión final sobre el pasaporte nacional de vacunas en una entrevista separada con Sky News. También dijo que quiere deshacerse de las pruebas de PCR para viajes internacionales tan pronto como él pueda. También el día de hoy domingo, el gobierno del Reino Unido dijo que se espera que el primer ministro Boris Johnson revoque algunos poderes de la ley del corona chino, de modo que el gobierno ya no tendrá los poderes para cerrar la economía, aplicar restricciones a eventos y reuniones, interrumpir la educación, extender límites de tiempo para órdenes urgentes o detener personas infecciosas. Varios países europeos han introducido pasaportes con el estado del virus PSC para entornos que incluyen grandes eventos y restaurantes. El parlamento escocés votó 68 votos contra 55 el día jueves de esta semana para apoyar la implementación de los pasaportes de la inyección contra el corona chino en los clubes nocturnos de Escocia y otros lugares concurridos. En esta etapa, no se aceptará una prueba negativa para el corona chino. El gobierno escocés dijo que era para impulsar la adopción de la inyección y evitar que los clubes abrumen la capacidad limitada del laboratorio del PCR. El plan de pasaportes de inyección ahora descartado para Inglaterra. Tampoco habría aceptado resultados negativos de las pruebas. Según informes oficiales, las tasas de uso de la inyección contra el corona chino en las cuatro naciones del Reino Unido han sido muy similares. Entonces, señores, en conclusión, en este momento Inglaterra abandona el plan de pasaporte de vacunas en contra del virus del PSC. Ahora bien, vamos a pasar con Estados Unidos, porque mientras Inglaterra revoca estos pasaportes de inyección, el viejito comunista anunciará más medidas del corona chino antes de que la Asamblea General de las Naciones Unidas se reúna esta semana. Dijo el cirujano general de los Estados Unidos, esta persona. En declaraciones a CNN el día de hoy domingo, el cirujano general no dijo detalladamente qué nuevas medidas anunciaría el viejito comunista. La semana pasada, este señor emitió varias órdenes ejecutivas, ordenando que los contratistas federales, los trabajadores federales y la mayoría del personal de atención médica en los Estados Unidos reciban la inyección. Un plan de la Casa Blanca también decía que ordenaría a la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional que ordenara a los empleadores con 100 o más trabajadores reciban la inyección o requieran pruebas semanales del corona chino o serán multados por un total de 14.000 dólares. El anuncio del viejito comunista sobre este mandato, que afectará a 80 millones de empleados estimados del sector privado, generó crítica significativa de los gobernadores republicanos y algunos líderes empresariales. Es probable que se presenten numerosas demandas contra esta orden, pero durante esta entrevista de CNN, el cirujano general defendió el anuncio y el mandato del viejito comunista de intentar aumentar la inyección. Habrá más acciones en las que continuaremos trabajando, especialmente en el frente global. La próxima semana de la Asamblea General de la ONU comienza el martes 14 de septiembre en la ciudad de Nueva York y el primer día de debate general comienza la semana siguiente. No está claro por qué esta persona vinculó las nuevas medidas del corona chino con la reunión de la ONU. Entonces, ¿será que esto tiene algo que ver? Porque si él dice que se van a anunciar nuevas medidas estrictas para las personas que no se han inyectado, eso quiere decir que mañana van a hacer un anuncio con respecto a esta situación. Vamos a ver qué va a pasar el día lunes. Tinson Food, por ejemplo, que estableció un requisito de inyección recientemente, vio que su tasa supuestamente de inyección pasó del 45% a más del 70% en un periodo de tiempo muy corto y que ni siquiera han llegado a su fecha límite todavía. Por otra parte, los patriotas republicanos dijeron que presentarán demandas contra el mandato cuando sea dictado por el gobierno federal. Describieron las próximas reglas como draconianas y diseñadas para dividir aún más a los estadounidenses. El gobernador de Nebraska, esta persona llamado Pete Rickert, indica lo siguiente. He estado hablando con mi fiscal general. Él está coordinando con los otros fiscales generales en todo el país que comparten puntos de vistas similares sobre la extralimitación. También estoy hablando con mis colegas de todo el país, así como con los otros gobernadores que se sienten como yo y estaremos trabajando en otras estrategias. El gobernador de Arkansas, esta persona, dijo a CNN el día de hoy domingo que los mandatos de la inyección endurecerán la resistencia que algunas personas tienen a las inyecciones. Estoy tratando de superar la resistencia a las inyecciones, pero las acciones del presidente a un mandato endurecen esas resistencias. Otros gobernadores sugirieron que harían lo mismo. Seguiré todas las opciones legales disponibles para el estado de Georgia para detener esta extralimitación descaradamente ilegal por parte de la administración Biden, escribió el gobernador de Georgia. La semana pasada, mientras tanto, el gobernador de Texas, el patriota Greg Abbott, calificó la regla como un asalto a las empresas privadas y agregó que Texas ya está trabajando para detener esta toma de poder. Entonces, mi gente, ¿qué piensan ustedes sobre esta segunda noticia donde el cirujano general dijo el día de hoy que en las próximas semanas, quizás mañana, van a anunciar nuevas medidas en contra de las personas que todavía no se han inyectado? Entonces, ¿qué piensan ustedes, mi gente, sobre esta segunda noticia? Ahora bien, lo más importante de todo esto, vamos a compartir este video a través de las redes sociales, por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, por Telegram, por Twitter, para que las personas sepan de lo que acaba de hacer Inglaterra, donde abandona este plan de pasaporte de inyección para los ciudadanos del Reino Unido. Y además, donde el cirujano general de los Estados Unidos dice que Biden anunciará aún más medidas del corona chino esta semana entrante. Entonces, ¿qué piensan ustedes, mi gente, sobre estas dos noticias? Si tienes a un familiar o un amigo o una persona cercana, inclusive un vecino que no está al tanto sobre este tipo de información, mándale este video para que despierte en conciencia y que sepa lo que realmente está pasando en los Estados Unidos y en el Reino Unido. Regálame un gran like como forma apoyo a este canal y, por supuesto, te suscribas. El equipo de Venezuela News y mi persona se despide. Adiós. Adiós.